Bueno, ahorita yo estoy enfrente de una de estas máquinas de cajero, pues de dinero. Y le diga a las personas que por favor no se acerque a alguien que está pues tratando de sacar dinero de estas cajas. Porque si lo acusan a usted de un robo, esto es considerado un robo de primer grado. Si usted se roba dinero de alguien que está tratando de sacar dinero de estas cosas, esto es robo de primer grado bajo el Código Penal de California, sección 212.5. Eso conlleva una pena potencial de hasta 6 años en la prisión estatal y es considerado un strike. Es un delito agravante, es un golpe y ese golpe le puede afectar por el resto de su vida. Porque si usted comete cualquier felonía por el resto de su vida, cualquier sentencia que esa felonía conlleva, se la van a doblar, se la van a doblar. Recuerda, si alguien está enfrente de una de estas cajeras de dinero, estas máquinas de ATM, nunca ni piense acercarse a esa persona porque el riesgo existe que le presenten cargos de intento de robo. O sea, evite tener contacto con alguien ni trate de hablar con alguien que está usando estas cajeras de dinero. Recuerde, el robo de alguien que está usando estas cajeras en el momento en que está usando las cajeras es robo de primer grado. Es un delito agravante que para las personas que no son ciudadanos, aparte de ir a la prisión estatal por hasta 6 años, conlleva la deportación, exclusión de Estados Unidos o que le nieguen la naturalización en el futuro. Recuerde, peligro acercarse a alguien que está usando cajera de dinero. No lo haga.